Yo vengo a sumarme, a apoyar a este equipo de trabajo y espero que lleguen al objetivo y que Blas pueda ser también miembro del Consejo de la Magistratura en representación de todos sus colegas. Este es el video en el que se observa al Presidente del Congreso Nacional, Julio César Velázquez, dando su apoyo a su hermano Blas Velázquez y Adrián Salas, ambos candidatos del Movimiento Frente de Unidad y Renovación, con miras a las elecciones del 5 de octubre, donde más de 29.000 abogados elegirán a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura. A criterio del candidato del Movimiento Forum Unido, Juan Ramón Bueno Jara, la intención del Presidente del Congreso es ubicar a sus candidatos como miembros del Consejo de la Magistratura para blanquear varias causas judiciales pendientes en su contra. Acá hay una denuncia de la Contraloría General de la República entre 2006 y 2009, una desaparición multimillonaria de equipamientos médicos del Ministerio de Salud, donde la acusan a Julio César Velázquez Tillería de ser responsable. Además de eso, tenemos una denuncia del Gobierno de Estados Unidos a través del Plan USAID y Plan Umbral, en donde hubo un perjuicio de más de 2.300 millones de guaraníes por la cuestión de los kits de partos, que también en su administración fueron malversados. Yo creo que lo que están pretendiendo ellos es introducir a los dos en el Consejo para manejarlo y de una vez por todas lavar estas denuncias que existen en la Fiscalía y que hasta hoy no se han investigado. Esto tiene mesa de entrada en la Fiscalía. Diez denuncias contra este señor. Nunca fue investigado. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.